Hola, muy buenas. Hoy en nuestro cara a cara virtual vamos a hablar de dos de los modelos más deseados del mercado, el BMW Serie 8 Coupé y el Porsche Panamera, dos vehículos que combinan de forma magistral deportividad y exclusividad. Un Coupé contra una berlina de lujo, BMW contra Porsche. ¿Quieres saber sobre el papel cuál de los dos es mejor? Aquí te lo vamos a contar. Empecemos por las dimensiones. Estamos hablando de dos modelos de gran tamaño. El Serie 8 es un Coupé de dos puertas que mide 4,8 metros de largo y 1,9 metros de ancho. Por su parte, el Panamera es una berlina de cuatro puertas más larga y que cuenta con algo más de 5 metros de longitud y 1,93 metros de ancho. Si hablamos de maleteros, la diferencia es notable. El Panamera ofrece 495 litros y el Serie 8 420. Así que podrás cargar más en el Panamera que tiene un perfil claramente más familiar. La berlina de Porsche dispone de una configuración 2 más 2 al igual que el Serie 8. Eso sí, por culpa de su estética Coupé, el Serie 8 ofrece menos centímetros para sus ocupantes de la fila trasera. El Panamera es más holgado y viajarás detrás mucho más cómodo, incluso si tu talla es de 1,80 metros de alto. Aunque si puedes, yo te recomiendo que te pongas al volante. En cuanto al diseño, el Serie 8 presenta un lenguaje algo continuista en el que destacan sus enormes riñones típicos de la marca unidos en una sola pieza, con unos nuevos faros LED más agresivos, llantas de aleación de 19 o 20 pulgadas y unas salidas de escape trapezoidales. El Panamera es un coche muy elegante a la par que deportivo. Incluye faros LED, un frontal muy afilado con unos prominentes pasos de rueda y una zaga en la que podemos encontrar unas ópticas transversales similares a las del 911 junto a un alerón dinámico. Potencia. El Serie 8 cuenta con dos motorizaciones. Por un lado, una versión diésel 840D X-Drive con seis cilindros en línea que desarrolla 320 caballos de potencia y otra más potente, un M850i X-Drive M Performance con un V8 Biturbo de 530 caballos. Ambos motores están asociados a un cambio automático Steptronic de ocho velocidades y envían toda la fuerza a las cuatro ruedas. Además, cumplen con la normativa Euro 6 Temp. El Panamera cuenta con tres variantes gasolina y una opción diésel. La de acceso monta un bloque V6 de 3 litros que rinde 330 caballos y 450 Nm de par máximo. Más arriba se encuentra el Panamera 4S con un V6 de 2,9 litros y 440 caballos. Y por último, el Panamera Turbo con ocho cilindros en V y 4 litros que le proporcionan 550 caballos y 770 Nm de par. La gama diésel la compone un Panamera S con un bloque V8 Twin Turbo con 422 caballos de potencia. Además, el Panamera también cuenta con una variante híbrida que combina un motor de combustión V6 de 330 caballos con un propulsor eléctrico de 136 que ofrecen en conjunto un total de 462 caballos y 700 Nm. La oferta mecánica de la berlina de Porsche ofrece más posibilidades. Y en el interior, ambos modelos rebosan calidad. El Serie 8 cuenta con unos detalles típicos de BMW pero presume de algunos detalles de lujo como son la palanca de cambios de cristal, un cuadro de instrumentos digital con el sistema BMW Live Cockpit Professional y una pantalla de 10,25 pulgadas. El Panamera presenta materiales de mucha calidad con maderas nobles, un cuadro de instrumentos que combina lo analógico y lo digital, una pantalla táctil de grandes dimensiones y una amplia zona de botones y control táctil en el salpicadero que en mi opinión le dotan de un diseño exquisito. La calidad es algo mejor en el Porsche que en el BMW. Vamos con el precio. Podrás adquirir el Serie 8 desde 112.600 euros mientras que el Panamera arranca en los 101.504 euros en su versión de acceso. Conclusión. Estamos ante dos coches muy lujosos y exclusivos. El Panamera es más grande y más ancho por lo que ofrece más espacio y confort. Sus cuatro puertas le permiten una mayor polivalencia. Además, dispone de una mayor oferta mecánica y la garantía de deportividad propia de Porsche. El Serie 8 Coupé devuelve este nombre a su lugar, siendo la punta de lanza de la marca que ha hecho un gran trabajo en la aerodinámica y la estética. A mí me cuesta decantarme por uno de ellos, pero tengo que admitir que en mi opinión el Panamera sigue estando un peldaño por encima. Pero tampoco es que nos vayamos a poner tiquismiquis con estos dos supermodelos. Si te ha gustado este cara-cara virtual, danos un like y suscríbete para ser el primero en descubrir nuestros vídeos.